¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Joan Estica del Aperato, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la figura de Abby. Sobre la figura de Abby. Tenemos temas que comentar sobre la figura de Abby, sobre la defectuosa figura de Abby que Dark Horse ya avisó en las últimas jornadas, en la última semana y algo más. Que había problemas, que todos los envíos que se habían realizado y que no habían sido entregados se habían paralizado, que iban a volver las figuras a fábrica y aquellas figuras ya entregadas como la de un servidor, que ya vimos el unboxing en este humilde canal, tenían la opción de ser devueltas y arregladas y posteriormente, tras 5 o 6 meses, volver a ser enviadas. Es decir, todos aquellos que compraron la figura de Abby, la hayan recibido o no, tendrán que esperarse a la recta final del 2022, noviembre, más o menos, para poder recibir su figura totalmente saludable, estable, sin errores, sin problemas. Pero Dark Horse no ha dado muchos detalles de forma pública del procedimiento. Vamos a poner luz a toda esta cuestión. Para empezar, ¿cuáles son los problemas de las figuras? De aquellas que hayan sido entregadas, aquellos que tengáis ahora mismo vuestra figura en casa y digáis, como yo, digáis, ostras, ¿cuál es el problema? Yo la tengo, está bien montada, no se ha roto, no hay ningún problema. Bien, el problema reside en un par de cuestiones y lo vamos a ver en directo. Bueno, en directo, ya sabéis que esto es un vídeo. Cojo yo aquí mi figura de Abby, que la tengo ya bien embaladita, porque la pienso devolver y luego os explico los procedimientos y lo que podrá suponer para vosotros o no el hecho de enviarla. Vamos a coger la figura de Abby, esperemos que ahora de manipularla no nos la carguemos, no se rompió la vez que la montamos, no se rompió estando montada la estantería, veremos ahora. Y nos vamos a ir a la webcam, que la tengo por aquí preparada. Bien, perfecto. El primer problema que ha detectado Dark Horse sobre la figura de Abby y que por eso ha reiniciado todo lo que es el proceso de fabricación, el proceso de arreglo, el proceso de volver a enviarlo y tal, está en la base. El primero está en la base, ya sea en la base o en los pies de la figura. En la base o en los pies de la figura. Y es que, no sé si os acordaréis, pero uno de los primeros unboxings que se hicieron de la figura fue este. Fue este, que no estáis viendo bien, pero ahora lo vais a ver bien. Fue este. ¿Y qué pasó en este unboxing? Pues que... ¡Calla, buca! Está el gato aquí. Pues que aquí el señor lo montó, quiso montar la figura, pero en el proceso de encajar la base con el pie de Abby, con el pie izquierdo de Abby, no entra la figura con total normalidad, no entra con total fluidez y de ponerlo con fuerza, pues el señor se quedó con el pie en la mano. Bueno, se quedó con el pie clavado y la figura en la mano sin pie. Sal, buca, sal de aquí. ¡Qué pesadilla de gatos! No tengáis gatos si queréis hacer vídeos en YouTube. Pues con esta figura pasa lo mismo. Con esta figura que tengo yo aquí, que os he enseñado más de una vez, pasa lo mismo. Si os fijáis, vamos a hacer así. Aquí debería entrar... Así, dejando caer la figura debería entrar. Y no entra. No encaja. Hay que hacer fuerza con las piernas, separarlas un poquito y entonces entra a la perfección. Pero si os fijáis, vamos a acercarnos aquí con la cámara. A ver si puedo. A ver si puedo. Aquí, haciendo así, veis que el pie... O entra el pie izquierdo o entra el pie derecho. Los dos no entran. Y tendría que entrar a la perfección. Y no es el caso. No es el caso. No encaja como tendría que encajar. Insisto, si hacéis un poquito de fuerza, sí que entra. Si separáis las piernas así, haciendo fuerza, mínimamente se moverá. No llegará ni a un milímetro lo que se puede llegar a mover la figura porque es maciza. Pero solo con que hagáis un poquito de separación, la figura ya encajaría. Pero como podéis comprender, una figura que vale 200 dólares, más gastos de envío, más aduanas, no puede tener estos problemas de fabricación. Estoy pelando con los gatos mientras hago el vídeo. Y el segundo gran problema que tiene la figura, confirmado por Dark Horse, porque el servidor se ha puesto en contacto con ellos y me ha explicado cuáles son los principales problemas. El segundo gran problema por el que ha empezado la recogida de cable con las figuras y el reenvío y todo lo demás, se encuentra en la pintura. En la pintura de la figura, algunos tendréis problemas en un lado, otros tendréis problemas en otro. Yo, por ejemplo, el problema de la pintura, que no le había dado importancia, pero que ahora tiene todo el sentido del mundo, lo tuve en el martillo. Lo tuve en el martillo. Al ponerle el martillo en la mano a Abby, veis como aquí... voy a sacar un palillo para poderlo enfocar mejor. Para poderlo... veis que aquí... quieto, parado. Aquí hay una especie... aquí hay una rasgada. Hay una rasgada y falta pintura. Aquí hay otra rasgada y falta pintura. Y si le damos la vuelta al martillo, veis que como que está rascado y falta pintura. Aquí es mucho más notorio. Es más, aquí voy a coger una... Aquí lo vais a ver mejor, porque voy a hacer más luz. ¿Veis esta rascada de color blanca? Realmente ese es el color del plástico. Este de aquí es el color del plástico. Pues a mí me ha pasado en el martillo, pero a los demás, o a otras personas, les puede pasar en otros lados de la pintura. Teniendo en cuenta, insisto, que la figura vale 200 dólares, que es una figura de un acabado de alta calidad. Esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Dark Horse es consciente de ello y ha empezado a recoger cable. Todas las figuras enviadas, pero no entregadas, van a ser devueltas a fábrica. Y sus clientes, sus compradores, van a tener que esperar entre 5 y 6 meses para poder recibir entonces su figura totalmente perfecta. Y aquellos que ya la han tenido entregada y la tienen aquí, en sus casas, como un servidor, Dark Horse ofrece la posibilidad de empaquetar la figura otra vez en todos sus envoltorios originales, devolverlo a fábrica, que te lo arreglen y que te la vuelvan a enviar. Y el tema es, ¿qué va a costarle eso al cliente? Puede parecer de perogrullo, pero por suerte, o como tendría que ser, no va a costar nada. Dark Horse se hace cargo del gasto de envío de tu país o de tu casa a la fábrica y de la fábrica otra vez a tu país. Ahí no te gastarás ni un euro, ni un dólar o ni una moneda de vuestro país. Si os ponéis en contacto con Dark Horse, que ya lo habrán hecho, les tenéis que decir si queréis la devolución o no. Si les decís que no, todos están contentos, tu estatua en casa, tu figura en casa y Dios es la de todos. Ahora bien, puede ser que con el paso del tiempo pueda tener o pueda producirse algún tipo de defecto. sea la pintura o sea que la estatua, la figura, de cogerla y tal, te quedes con el pie en la mano porque no encaja bien y de la fuerza, con el paso del tiempo, la zona y el pegamento del pie con la pierna se ha ido debilitando como le pasó a este streamer que se quedó con un pie en la mano y la figura en la otra. Se le quedó el pobre un poco de cara de... me habéis burlado, me habéis tomado el pelo. Pues bien, si decís que no, te la quedas, con el riesgo de que en un futuro se te pueda romper y entonces no tengas posibilidad de recuperación y te ofrecen, si dices que sí, te dicen vale, vuelve a meter la figura en todos los envoltorios, la caja, los corchetes, las protecciones... Vuelve a meter la figura tal y como la recibiste. Antes, hazle una foto al certificado de autenticidad de la figura, que lo tengo por aquí pero ahora no lo encuentro. Hazle una foto al certificado de autenticidad de la figura y hazle una fotografía a la base de la figura. Una vez le haces estas fotografías, le envías el correo porque ellos te van a decir toma este papel, imprímelo y pégalo en la caja. Será un papel conforme el envío, a través de la empresa que lo tiene que hacer, está ya todo pagado. Ellos lo pagan por adelantado. Tú no tendrás que poner ningún tipo de coste económico. Enviarán la figura, la arreglarán, te la devolverán sin gasto alguno... Pero ahí llega el kit de la cuestión, que tenía yo la mosca detrás de la oreja. Les pregunté, bueno, ¿y aduanas qué? No pagaré el gasto de envío, pero ¿voy a tener que volver a pagar el importe de las aduanas? Que son, al menos en el caso de España, fueron 89 euros. ¿Voy a tener que pagar 89 euros para decidir una figura que vosotros la habéis hecho mal? No. Según comunicación directa con Dark Horse, el gasto de las aduanas lo pagan ellos también. Lo pagan ellos. O sea que no les va a salir barata. No les va a salir barata. La broma de la figura tiene defectos. Tiene defectos gordos, pero... Si se equivocaron... Si la empresa que hizo las figuras... Porque claro, Dark Horse no hizo la figura. La figura fue realizada por Big Shot Toy Works. La figura la hizo Big Shot Toy Works. Y la pintura corrió a cargo de Level 52 Studios. Así que... La cagaron los dos. La figura porque no encaja y la figura porque tiene la pintura defectuosa. ¿Qué vais a hacer? ¿Os encontráis en esta situación? ¿Vais a devolver la figura? ¿No la vais a devolver? Etc, etc, etc. Os leo en el cajetín de comentarios. Como por ejemplo... Escribió en el vídeo del unboxing. Efren García hace un día y poco. Dice... Bueno, yo la figura de Abby es muy bonita. Es súper detallada. Ojalá yo tuviera la mía como tú. Ya que Dark Horse canceló el envío de mi figura de Abby por el defecto de fabricación. Ya me enviará la figura de Abby mejorada entre 5 y 6 meses. Lo que estábamos explicando. Pero dice... Quería hacerte una consulta sobre la figura. Es la siguiente. ¿Cuánto pesa en total la figura montada? Es porque yo no tengo la mía. Pues no sé cuánto pesa exactamente. Ya se la voy a exponer en una vitrina. Y las baldas son de cristal. Como la de un servidor. Y aguantan como máximo 3,5 kilos. 3,5 kilos. Y quería que me dijeras o que me digas el peso de si no te importa. Para saberlo con antelación. Saber si pesa más de 3,5 kilos. Es lo que aguanta los estantes. Que la disfrutes. Vamos a comprobarlo en directo. Vamos a comprobarlo en directo. Porque... Bueno, ahora voy a tener que... Bueno, obviamente. Solo tengo que montar los brazos. Solo tengo que montar los brazos. Vamos a comprobarlo en directo. Porque realmente no lo he comprobado antes. Tenemos aquí la figura. Ya sabéis que los brazos tienen imanes. El brazo de la figura es un imán. Lo vimos en el unboxing. Haces así, pum, y se encaja. Y haces así, pum, y se encaja. Ahora me doy cuenta que Abby ha generado pelos y no suyos, sino de los gatos. Aún enviaré la figura a Dark Horse y me van a decir... Oye, que aquí hay pelo de gato. Ahora tengo que ir con cuidado. Para hacer el encaje de la figura en el pie. ¿Os imagináis que ahora de intentar encajarla para montarla y que conozcamos lo que pesa para Efren García... Nos cargamos la figura sería ya un escándalo escandaloso. Sería un escándalo escandaloso, pero bueno, estaría ya cubierta. Vamos a poner la webcam para que lo podáis ver perfectamente. Vale, muy bien. Que se enfoque. Muy bien. Y lo veis. Vamos a encajar esta primero, la del pie izquierdo, el pie derecho. Y luego con la otra vamos a hacer un poquito de... A ver... Ahora, ahora cae sola. Ahora cae sola. Pero claro, hay que hacer fuerza abriéndole las patas a Abby. Abriéndole las patas a Abby. ¿Quién nos iba a decir que en un vídeo de la figura de Abby íbamos a hablar de apertura de patas de Abby? Vale, tenemos la figura montada absolutamente. ¿Cómo sabemos cuánto pesa? Pues vamos a tener aquí una báscula. Una báscula que la vamos a poner... Vamos a separar aquí la figura. No te caigas, ¿eh? Vamos a poner la figura aquí. Vamos a poner... Porque esto ya lo he enseñado antes. Un tupper aquí para poner la figura encima y tener margen para poder ver el ensayo. Vamos a abrir la báscula con el tupper encima. Para que no haya problemas con el peso. ¿Veis? Con tupper pesa 0 gramos. Con tupper pesa 0 gramos. Vamos a poner la figura aquí. Y vamos a ver si con esta webcam lo podemos ver y si no tengo otra. No se ve. No veo. No veo. Tengo otra webcam. Esta webcam está... ¿Dónde la tengo? Bueno, la podemos ver aquí, aquí y aquí. Esta no porque es la que tengo en la mano. Quito el móvil. La otra webcam la tengo aquí que está con los cables de la mesa de sonido. Muy bien. Y si no tendremos que tirar la figura para atrás. Es que no se ve por el tema de la iluminación. ¡Qué asco! Ahí lo ve. 2,490 kilos. 2,5 kilos. Por lo tanto, figura montada con base. Efren. Estábamos viendo aquí. 2,485 kilos. 2 kilos. ¿Veis? Si pongo el dedo, pesará más. Si lo retiro, tal. Y si quito la figura, 2,5 kilos. 2,480 kilos. Si quito la figura, aquí tendría que poner 0. Pone 0. Por lo tanto, este es el peso exacto. Este es el peso exacto. 2,489 kilos. 2,5 kilos. No nos vamos a venir de 11 gramos. Así que Efren, duda resuelta. La figura pesa 2,489 kilos. Si supera, si tu estantería puede aguantar, tu vitrina puede aguantar 3,5 kilos, la va a soportar perfectamente. Tu vitrina va a soportar a Abby, no como Ellie. Gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hemos resuelto la duda de Efren en el cajetín de comentarios del vídeo del unboxing. Hemos comentado qué va a pasar con la figura, cómo podéis proceder. Si estáis en este caso, detenéis la figura y no sabéis qué hacer, escribidme en el cajetín de comentarios a ver qué vais a realizar. Servidor la va a volver a empaquetar, la va a volver a guardar en todos sus plásticos, protecciones y cartones correspondientes. Y se la va a enviar a Dark Horse para que se la envíe totalmente arregladita a coste cero. Que para eso me dejé 200, más 80, más 80 dólares. No lo quiero ni pensar que me pongo malo. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!